Es una jornada, todo lo que es referente a fenicidio, es un problema de mucha responsabilidad para todas las fuerzas, no tan solo Gendarmería, sino por eso están invitadas distintas fuerzas de seguridad, fuerzas hermanas, como yo digo, como la policía de la provincia de Santiago también, como hacía el Ministerio Público Fiscal, del Ministerio también del Juzgado Federal. Es un problema que a todos nos tiene preocupados, ¿no es cierto? ¿Este tema fue elegido por ustedes, por Gendarmería, comandante, o directamente es un planeamiento ya que viene de la Nación? Hay un planeamiento, si bien el señor Presidente de la Nación es para un periodo 2018-2021, ¿cierto? Dentro del plan de capacitación, de jornada y todo lo que atendiente a este tipo de flagelo, Santiago es una de las ocho provincias, tengo entendido, que fue responsable para realizar este tipo de eventos, ¿no es cierto? Y por ende lo estamos haciendo acá con sede en Gendarmería. Gracias. 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 Gracias.